La fiesta ranchera se acalla un instante y la rueda se ensancha para acoger en ella a la voz esperada. Voz y presencia de México, aquí está el carro Pedro Infante. Voz y presencia de México, aquí está el carro Pedro Infante. Voz y presencia de México, aquí está el carro Pedro Infante. Pues mire usted, allá en los tiempos en que mandaba don Massimiliano en México... ¿Ah, el emperador? Sí, el emperador. Mandaba ahí, pero hasta que mis abuelos y mis tatarabuelos comenzaron a echar balazos y se acabó todo. Allí todo el mundo hablaba francés. Todos hablaban. Hasta que agarraban para casarse. Ustedes saben que, ¿cómo le dicen? Mariachis, 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 mariachis. Tomás, agarran a los muchachis, por allá, a ver si hay una boda allá, que traigan a los músicos al mariachis. Y que traigan a los músicos al mariachis. Y que traigan a los músicos al mariachis. Y como se trataba de copitas y todo, se les quedó los mariachis. Así es, así está ahí. Ah, muy simpático el dato, Pedro, muy agradecido. Muy bien, ya se informaba ampliamente. Bueno, y a propósito de sábado, de sábado y que hoy día de los maguiach, les vamos a ofrecer una canción para que todavía se sientan más cercanas. Amorcito corazón. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un bello que se trinda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordeló, mi tierra. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, mi bosario, nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. 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 Una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me dirá. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo una vez. Fuimos nubes que el viento apartó. Fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol desecó. Borrachera que no terminamos, en el tren de la ausencia me voy. Boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy. Pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me dirá. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Un arroyo de rabia. Gracias por ver el video.